La subordinada no tiene por qué siempre empezar con el nesoque, la sustantiva, sino puede empezar con el infinitivo. Bueno, pues si yo digo, sumar hachís es malo, a lo menos bueno, yo creo que es malo, pero bueno. Bueno, ¿qué hago con eso? Pues una sustantiva, eso es malo, ya de aquí hace función de sujeto, ¿vale? Podría poner con función de complemento directo, no quiero discutir más, no quiero eso. Entonces siempre que veáis un infinitivo, lo más seguro es que sea con una proposición subordinada a sustantivo. ¿Vale? ¿Qué más? Y las que introducen preguntas, ¿vale? Pues interrogativa e indirecta aún. No me digáis borro. ¿Porro? ¿Porro? Pregúntale si viene a la fiesta. Fíjate lo que sería, pregúntale eso. ¿Vale? Pues el eso sería, proposición subordinada a sustantiva, que aquí hace función pregunta a él, indirecto, eso, directo, pregúntaselo. ¿Vale? Va introducido por otro nexo, que es sí. ¿Ok? Y también las preguntas, por ejemplo, cuéntame, 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 cómo te has ido, si has descubrido la felicidad, cuéntame, cuéntame eso. Esto lleva tilde, ¿vale? Porque es una interrogativa indirecta. Substantiva, cuéntame eso, de complemento directo. ¿Vale?